ah luego llegó uno de los momentos más malos quizá para ti en el real madrid que fueron las dos ligas perdidas en tenerife cuando llega la segunda como que dice lo que pasa que si es cierto si es cierto que en esa segunda liga aparte bueno la primera la primera perdimos subiera el bar hubiéramos ganado la liga eso para empezar nos hubiera verdad hubiera ganado la liga y ese partido hubiera ganado con mucha claridad eso lo primero y entonces llega la segunda y nosotros jugamos el sábado pero el miércoles jugamos las finales de la copa del rey contra el barça en el noucán a los 20 minutos andújar oliver comentarista de la de radiomarca nos echa a rocha por la amarilla pero jugamos parte parte la primera y gran parte de la segunda parte con 10 jugadores creo que nos ganamos 2 1 empatamos y todos eliminamos al barça de la copa del rey partido duro tal y esto es el miércoles y el viernes mendoza dice copa descansar vamos en dos aviones no entonces fleta dos aviones dos aviones pequeños no entonces en un avión va hacia mayor hacia tenerife 3 4 5 jugadores y el cuerpo técnico presidente ese avión llega perfectamente mayor que el segundo que salíamos a los cincuintos que era la mayoría de los jugadores titulares etcétera con leo benáquer tal hay despreciación de la cabina y a la media hora hay que regresar hacia madrid un calor tremendo con cincuenta grados en la cabina nos quedábamos prácticamente no sé si en gallumbos pero porque sudando serán te morías y entonces bueno llegamos bueno debes imaginar bajamos en barajas un calor pues hasta conseguir otro avión bueno yo que sé al final no creo que mario conde que tenía un avión privado cuando era presidente del banco creo que nos dejó el dejó mendoza ese avión y ahí llegamos a la isla tendriz a las 4 de la mañana ya cansadísimo con toda la paliza con todo lo que habíamos disfrutado y llega el famoso pudo haber sabotaje ahí de alguna manera no 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 eso fue una avería que bueno la desgracia llega el famoso partido y el hombre dice que es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra nosotros tropezamos con la misma piedra también repito el primero García de Loza mi paisano y el segundo Celino Gracia Redondo subiera a bar el Madrid y Paco Bullo en vez de 6 títulos de mira hubiera tenido 8 en 11 años o sea la dos veces hubo que usar el VAR en Tenerife no si hubiera que usar el VAR hubiéramos ganado el partido ampliamente sí sí y luego además mucha gente dice que en una de las ligas de Tenerife es su culpa no 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 mira vas a ver pero tú lo has explicado varias veces que no me fue una mala cesión mira no es mi culpa mira lo que yo he pecado de generosidad igual como de los Sanchis y de compañerismo nosotros íbamos ganando 2-0 en Tenerife entonces con el señor con García de Loza mira además se me acuerdo García de Loza de colegiado principal asistido en una banda por Evaristo Puentas Leira que el otro también fue árbitro que fue árbitro y en otra Miguel Rivera asistente o de que memoria eh sí señor Miguel Rivera asistente de mi pueblo de Betanzos además bueno que iba con ¿le conocías o...? sí sí lo conocí perfectamente hombre de toda la vida pero ¿qué pasó? que Gracia Redondo en una de estas se le dio por levantar la bandera en una jugada que era el 3-1 ¿no? el 3-1 y que se había terminado el partido un fuera de juego de 5-6 metros que entró de atrás todo el objetivo que subiera a Bar y luego encima rigurosamente nos expulsa a Villarroya también por dos amarillas bueno nos pasó de todo aparte de algún que otro penalti que los árbitros se comieron el silbato que no pitaron por lo que fuera que no lo vieron pero... ¿pero tú crees en la buena voluntad del arbitraje o porque ya nos estás contando un cúmulo de cosas un fuera de juego, una expulsión, un sabotaje... en los dos años nos pasó lo mismo ¿no? si hubiera Bar en la actualidad hubiéramos ganado con amplitud los dos partidos justamente además esas dos ligas de Tenerife se puede hacer una comparativa con lo que le ha ocurrido al Barcelona en Champions tanto en Liverpool como en Roma en el sentido de que es tropezar dos veces con la misma piedra partidos que tienes ganados y que acabas perdiendo y que estás aportando un título ¿no? ha perdido 4-0 y 3-0 nosotros perdimos 2-0 y 3-2 pero el Barcelona... te sale la vena madridista ahí no es nada incomparable que vayas con 3-0 o con 4-1 y te eliminen no tiene nada que ver con eso entonces repito una... en vez de ponernos el partido no lo ponen el sábado que vayas el domingo la final de la Copa del Rey si hubiera jugado otra semana que Betín por eso se puede haber jugado perfectamente entonces llegamos ahí pero repito nosotros fuimos a luchar contra el Tenerife no contra los elementos ¿no? y en el Barcelona sí que no hubo que usar el VAR con nosotros sí que había que usar el VAR sí, sí o sea que el Barcelona realmente sí que se perdió justamente ¿no? eh... ante Roma y Liverpool pero vamos no lo viste y sí que vamos siempre pero lo que te queramos decir es que ah bueno y toda la jugada la jugada te cuento entonces llega la jugada famosa lo tuvimos ganando 2-0 2-1 2-2 y teníamos que ganar 3-2 entonces en el minuto 91 Manolo Sánchez presionado por un jugador del Tenerife se mete con el balón con el pecho en nuestro campo va avanzando iba a hacer una cesión una cesión a la cuadra casi ¿no? no, 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 no la cesión iba fuera iba a córner sí, sí, sí iba a córner yo tenía dos opciones dejarla salir dejarla salir o intentar lo que no saliera y entonces ¿qué pasaba? que hice un esfuerzo sobrehumano para evitar el córner con tan mala fortuna que con una mano muy impara y así para el campo para que no pero ¿qué pasa? que Pierre se había quedado allí medio por cerca del área eso y el balón pues vino y le quedó muy bien para meterlo ¿no? para empujarla, sí era el 3-2 repito al Madrid el 2-2 no le valía sacamos de centro y prácticamente pitó al final el árbitro ¿qué hago? ¿la dejo salir? sí entonces yo como Pilatos me lavo las manos ¿no? había que jugársela ¿no? había que jugársela por eso dicen ¿error? ninguno fue quizá un acto de generosidad por mi parte creo ¿eh? o un vi hace poco la jugada de hecho en un programa en el chiringuito creo que fue Pierre bromea con la jugada y te da incluso la gracia y tú le explicas esto mismo si claro pero en parte no Pierre vino el chiringuito además venía tal entonces yo le decía que ellos estaban premiados por en la primera o tercera no estaban prohibidos no por ganar por perderse pues entonces él decía que que no que ellos no van entonces ¿qué pasa? que cuando sale Toño que la capitana los deja mal lugar que evidentemente Barcelona pagó y pagó muy bien ¿no? los dos años por e incentivo bien al Tenerife al Tenerife pero bueno es más el presidente le entregaron incluso en Barcelona el escudo de brillantes le invitaron le dieron las llaves de la ciudad dejó y todo bueno circunstancias ¿no? circunstancias de la vida que que bueno que luego el Tenerife no tuvo otra época más gloriosa de raíz de eso ¿no? también luego ya bajaron segundo y hasta le está costando mucho ascender de una primera división honor d ex a agar a